Dando cobertura al velatorio de Reinaldo Párez Pérez, quien falleciera la tarde, la madrugada de este viernes. Con nosotros, la ex vicemandataria Margarita Cedeño de Fernández, quien hablará sobre lo ocurrido. Así es, bueno, estamos muy tristes, una honda pena, siento muy consternada por la pérdida de la vida. De Reinaldo Párez, que si bien no estará con nosotros físicamente, pero su legado permanecerá eternamente. Su rectitud siempre es indoblegable, mi querido profesor, con ideales muy firmes, con valores siempre que defendía y en interés de la patria. Tenía un gran amor a la patria y mucha dignidad, mucha dignidad que fue justamente tal vez lo que nos llevó a tomar esta decisión. Y orar por él y por su alma, para que papá Dios lo reciba en el cielo. Y desde allá, pues, como decía la canción de un artista que a él le encantaba, a Mauri Pérez, que desde allá nos siga dando. Esa sonrisa que devora la nostalgia. Margarita, una... Gracias. El PLB ha pedido una investigación de una foto inhumana que está circulando de Reinaldo. ¿Qué ha pedido? Sí, sí, sí. Sí, claro. Se elevó una instancia a los fines de que pueda, pues, conforme la ley que mismo Reinaldo aprobó en el 19, pues, que se siente este precedente de respeto a la dignidad humana aún después de muertos y que, sobre todo, pues, que se respete el decoro, la moral y la ética de las familias, de los familiares, los amigos y seres queridos frente a cualquier tragedia como esta. Y hubo otras muertes así, pues, súbitas o no, tienen que ser cuidadas, protegidas, esas imágenes. Entonces, fíjense que en otros países, por ejemplo, Japón, que tuvo un terremoto extraordinario y muy catastrófico, y nunca vimos la imagen de un solo japonés caído, nunca. No se lo permite su cultura. Eso se llama respeto a la dignidad del ser humano. Y es lo que aquí apelamos, es lo que queremos sembrar, y es lo que Reinaldo también nos deja. Dignidad, valentía, decoro, entereza, y mucha solidaridad, mucho cariño, siempre. Gracias. Ahí escuchábamos a la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, quien abandona la sede de esta funeraria Blandino, tras ingresar a la misma y dar el pésame a los familiares de Reinaldo Pared Pérez, quien falleciera la madrugada de este viernes. Pudieron ustedes notar sus ojos lagrimosos cuando se refería, cuando trataba de describir, ¿no?, a la persona, al político, al amigo Reinaldo Pared Pérez. Esta tarde se espera la llegada por igual del presidente de la República, Luis Abinader, quien estaría acá alrededor de las siete de la noche, a decir de un comunicado emitido por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Con esto, retorno al estudio. Con esto, retorno al estudio.